Muchas son las cosas que necesitas para ser un gran orador, pero si hay una que podríamos considerar principal es, sobre todo, poder conectar con la gente. Por eso, en realidad, cuando ves a grandes oradores, no están todos cortados por origen batrón. Podría parecer, en cierto modo, que el gran orador sería una persona del tipo de Obama, pero luego te das cuenta que Trump es también muy efectivo cuando habla. Por eso, es posible que cuando veas a Miley, cuando lo veas cabreado, gesticulando, avasallando incluso a su contrincante, te da la sensación de que no es el orador perfecto, pero en cierto modo es realmente adictivo. Cuando él habla, y además de temas como economía, es muy difícil desengancharse. Y por eso, en el vídeo de hoy me gustaría analizarlo y explicar los cinco puntos que para mí son importantes para que Javier Milley parezca realmente invencible en debates. Hola, soy Santiago Cosme, autor de Superpoderes Creativos y Advertising Superpowers. Y sin más preámbulos, vamos directamente con esos cinco puntos que hacen de Milley un rey de los debates. Una de las cosas que están claras cuando ves debates es que cada persona representa una verdad. Y lo que hacen en realidad los programas de televisión es traer a gente que tiene verdades enfrentadas. Así se crea un conflicto y el que sale ganador es el que convenzca a la otra persona o a los telespectadores que su verdad es más importante que la de su contrincante. Esto es importante porque cuando te fijas en cómo empieza muy a menudo Javier Milley, él empieza siempre hablando, diciendo verdades absolutas. Es decir, verdades que son irrefutables, verdades que no se pueden contradecir, verdades que apoyen su discurso. Fijaos aquí cómo lo hace, como lo hace muchas veces, empezando diciendo la historia económica de Argentina. Recordemos que Argentina en 1860 era un país de bárbaros y en 35 años llegó a ser el país más rico del mundo. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo y oscilaba en la primera parte del siglo XX entre los cinco mejores. Fijaos cómo vuelve a utilizar esa verdad absoluta otra vez aquí. Mirá, el mejor ejemplo lo tenés en Argentina. Argentina en la década del 80, en el siglo XIX, implementó las ideas de Alberti y las puso a cabo. Y después de 32 años, en 1912, Argentina era el país con el quinto PBI per cápita más alto del mundo. Entonces, digo, no es que no funcionó. Ni siquiera necesito ir a buscarte un país en otro lado. O sea, ¿por qué? Porque funcionó en Argentina. Eso nos hizo un país rico. Y sin embargo, o sea, vivimos de espaldas a ese modelo de país que está plasmado en la Constitución de 1853 en las ideas de Alberti. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está haciendo Milley no es dar una opinión. Está diciendo algo que todo el mundo en general va a estar de acuerdo con él. Por lo tanto, utilizar una verdad absoluta lo pone ya en una posición de ganador desde el principio. Y ya no la abandona durante el resto del debate. La economía no es algo sencillo. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que yo hacía anteriormente cuando trabajaba en hostelería, todo el mundo puede entender perfectamente lo que pasa en un hotel. Tienes una recepción, tienes un departamento de botones, un restaurante, un servicio de habitaciones y demás. El cliente viene a dormir, a comer, a beber, a pasárselo bien y descansar. Todo el mundo puede entender eso. Sin embargo, cuando te metes en temas como la economía es mucho más complejo y mucho más difícil entender de qué va exactamente. Por eso, porque es el tema central de Milley, lo que él tiene que hacer es rebajar su nivel de conocimiento al nivel de conocimiento de alguien que no tiene ni idea. Por eso lo que hace es utilizar otro gran truco de oratoria que es expresar lo que quieres decir por medio de metáforas o historias simples que todo el mundo pueda entender. Fijaos en este caso, cuando está explicando el tema de la economía argentina, lo que hace es crear una historia entre un tipo que estudia la pata izquierda de las moscas y el que inventó el bikini. Vos mirá esto. Suponete que yo tengo dos personas. Una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer y cuando la ve a su mujer presta ir a la cama y dice pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres. Entonces invienta la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo. En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata. Entonces, fíjate esto. Vos te encontrás con que el que inventó la bikini lleno de plata y el otro que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene dos autos y este tiene ninguno. Entonces se siente profundamente resentido porque mirá todo lo que estudió y no tiene autos y el otro tiene dos autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga el mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difieren de ese. Uno es ir y robarle un auto. Pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio. ¿Para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él. ¿Sí? Entonces se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Esto lo hace muchísimas veces. Si veis los vídeos de Milley, os daréis cuenta cómo siempre intenta hacer una metáfora o contar algo por medio de una historia. Esto, de nuevo, es un truco de la teoría y, de hecho, diría que si quieres ser un gran orador, es un truco absolutamente imprescindible en tu repertorio. Si has visto a Milley en acción, no me cabe la menor duda de que lo has visto cabreado más de una vez. Se vuelve loco, empieza a gritar, nadie le puede callar, parece que avasalla a todo el mundo, insulta incluso a la gente. Y es muy fácil que pienses que simplemente pierde los estribos. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿vale? Si yo soy su contendiente, lo primero que tenía que hacer es estudiarme una respuesta para cuando él vaya a soltar esas parrafadas locas que suelta. Y lo curioso es que no ocurre. Dices, ¿por qué no le cortan a alguno diciéndole cosas como Fijaos que fácilmente pierde la calma Milley, ¿cómo va a ser usted tipo alguien que podría reendezar el país si es que ni siquiera es capaz de mantenerse con calma en una tertulia como esta? O bien, usted, Milley, tiene la piel muy fina. O bien, incluso, ¿por qué no utilizar esa famosa frase del abogado nivel Dios o neto que decía, la fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento? Esto, dices, pues una frase así parecería suficiente para meterle un zasca a Milley y callarlo de una vez por todas. Pero, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué es imposible prepararse una frase para él? Porque en realidad, cuando te pones a mirar, las emociones que expresa son ligeramente diferentes. Sí tienen en común el cabreo, alzar la voz y demás, pero en realidad lo que hace es utilizar un abanico completo de emociones y por eso nunca sabes realmente por dónde te va a salir y por eso no puedes preparar algo de antemano. Fijaos aquí cómo lo hace, cómo se cabrea, pero su sentimiento, su emoción mayor es la indignación. Sí, claro, dale, si vos le das al consumo, mira, si vos crees que el consumo es cura, ¿sabés qué? Agarrar la tarjeta de crédito y reventar a todas, vas a ver cómo terminar más pobre, con la boludez keynesiana. Déjense de joder con eso, están cagando la vida. Tenemos 70 años de keynesianismo, nos están haciendo mierda. ¿Cuándo keynesianismo? Siempre fue acá el keynesianismo. ¿Cómo que no? Hay 70 años de keynesianismo. ¿Y a vos qué te parece? ¿Y a vos qué te parece ese déficit cristal? No, por no saber lo que es liberalismo, por eso. Por no saber lo que es liberalismo. El liberalismo económico destruye países, destruye sociedades, destruye países, destruye consumo, genera desempleo y no genera empleo. Fijaos aquí como la indignación llega a tal punto que se va del programa. No obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Si queremos, voy listo. No, no, queremos que te vayas. ¿Listo? Pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabes, me voy. No sirve eso, Javier. Y claro, obvio. No sirve. Bueno, no importa. Fijaos aquí como su cabreo no está representado por la indignación, sino el desprecio. ¿Otra vez tengo que discutir de economía con vos que no sabés? Fijaos aquí como utiliza el humor. La estadística, la econometría. ¿Sabes qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que una, digamos, algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir no existe la ley de gravedad. O mirad este punto donde no apela a la indignación ni al desprecio, sino al sentimiento de injusticia. Porque a vos no te gusta que haya que... Ah, no, ¿y a quién le cobras los impuestos? ¿Vos te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el lomo para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país se está destrozando. Con un repertorio tan grande de emociones expresadas de forma diferente, es muy difícil que puedas preparar una frase para contraatacarle. Y por eso, esto, que parece una locura, le ayuda a ganar un montón de debates. Si una cosa queda clara cuando ves debates es que más y más, cada día, la gente basa lo que tiene que decir en datos. Si no los tiene, entonces está un poquito perdido. Pero, claro, ahí está el tema. Y es que en lo que va a tratar mi ley, que es la economía, ¿quién va a conocer más datos que un economista? Lo que ocurre muchas veces es que él se enfrenta a gente que opina sobre cosas que no conocen tan bien como él y encima que lo hacen desde el punto de vista emocional. Esto simplemente tendría que ser así, porque lo digo yo. Y allí llega mi ley, que podría simplemente sacar y abrumar con datos uno tras otro. Pero él lo que hace no es sólo llamar la atención de los datos que está utilizando, sino recalcar precisamente eso, que la importancia de los datos, que él y que todos conocemos, el otro se lo pasa por el forro de los calzoncillos. Básicamente lo que hace es decir, tú pasas de los datos porque sabes que si los utilizamos, pierdes. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Ustedes viven, te espalda los datos. Claro, descalificame, soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos porque ustedes son la decadencia argentina. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. Digamos, si llegas a tener un auto de alta gama, claro, lo rompes todo, claro. Pero esa es la redistribución del ingreso peronista. Reventar el que le va bien. Pero dale. Fijaos aquí cómo recalcan, en este caso incluso un poquito los dos, la importancia de los datos. Así que cualquiera de los dos que tenga el dato más contundente es obviamente el ganador. Y para ser el ganador, ¿qué es lo que dice mi ley? Claramente yo soy el que tengo los datos importantes. Estoy dando un dato. No, sí, pero vos conocés los datos de los índices de libertad económica. Y cómo eso impacta, por ejemplo, sobre la expectativa de vida, sobre el ingreso per cápita que tiene. Sobre cómo crecen. Digamos, o solo lo estás diciendo porque como me gusta la socialdemocracia, si entonces voy, me pongo de ese lado. No, no, no. ¿Querés que salga los datos? ¿Te das tiempo para que se me da el dato? ¿Te tengo los datos con la cara? Por favor, por favor. Por favor. Si hay una cosa que he pensado bastantes veces desde el primer día que vi a mi ley en la tele o en YouTube fue que me recordaba, en cierto modo, a Donald Trump por una cantidad de razones. Primero, un peinado bastante icónico y original que tienen los dos. Lo segundo, porque en cierto modo son empresarios, economistas. Es verdad que mucho más economista mi ley que Trump, pero en cierto modo una persona que es directora de un país, presidenta de un país, tiene que saber de economía y bastante. Y lo tercero es que hacen una cosa muy especial a ellos, que es no prestan ningún respeto especial a ninguno de sus oponentes, independientemente de quién sea ese oponente. ¿Qué quiero decir? Cuando Donald Trump estaba luchando contra Hillary Clinton en las elecciones anteriores, él o el consenso universal hubiera sido que, por ser una dama, tenías que hablarle de una manera un poquito más tranquila, con un poquito más de respeto, algo que se puede ver en la mayoría de situaciones de la sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Trump hablaba a Hillary Clinton como si fuera un adversario demoníaco y no teniendo en cuenta para nada si era mujer o hombre. Donald Trump se permitió muchas veces criticar a diferentes tipos de personas, ya fueran de color, ya fueran discapacitados, ya fueran mujeres, daba igual. Para él, un contrincante es un contrincante y punto. En el caso de mi ley, hace exactamente lo mismo. Si tú eres mujer, me da igual, eres mi contrincante y te va a poner a parir si me apetece. Si eres un hombre mayor, me da igual, eres mi contrincante y te diré lo que me dé la gana. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que realmente hace que mi ley no tenga que cambiar su discurso en ningún momento. Y su discurso funciona. Si funciona, por qué cambiarlo. Si lo cambio, pierdo. Si lo conservo, gano. Fijaos aquí cómo le habla a una mujer. Yo no tengo la punta, Mónica, que vos no sepas de economía y no entiendas lo que digo. No, 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 no. ¿Por qué no estás hablando? Este gobierno es un desastre. Este gobierno también es socialista. Vos se hizo un paso de generación de pobres. Este gobierno también es socialista. Y para él todo el gobierno va a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado, vamos a estar muy bien. ¿Sabés qué? Las opiniones mías las puedo dar yo mismo. No, no, no. Te cuento, las opiniones mías las doy yo mismo. No necesito, digamos, que vos seas mi intérprete porque no lo podés interpretar. Por favor. Ni sabes de las cosas que hablo. Entonces, digamos, a ver, de vuelta. ¿Sabés qué pasa? De esa forma de discutir con otras personas, te estoy hablando. Este gobierno, digamos, es socialismo. Su miramiento es absolutamente nulo. Para él no es una mujer, es simplemente un contrincante en debate. Cuando tú ves esto, te llama hasta la atención decir, pero ¿cómo le habla así a una chica? Pero es que nos han interiorizado tanto eso, que en realidad cuando lo piensas te das cuenta de que si hay alguien que la trata de igual a igual, es decir, con igualdad absoluta, que es lo que se busca, es mi ley y probablemente ninguno de nosotros. Fijaos aquí también cómo lo hace con una persona mayor. Parece ser que deberías tener un respeto adicional por la edad que tiene su contrincante, pero a mi ley le da completamente igual y suelta lo que le apetece hasta el punto de llamarle cosas parecidas a eres un pelotudo. Pero hay maneras y maneras de discutir. Bueno, pero las personas inteligentes se fijan más en lo que tiene que ver el fondo que, digamos, el packaging. Eso es en las personas inteligentes. Te querés concentrar, digamos, con el packaging. Santiago, date con las pacas. Santiago, pero te estoy tirando un montón de teoría con esto que evidentemente no entende. Ahora, mi ley, sí, sí. Ya lo basuría a todos, déjalo que termine basuría al rector. Es humor, es humor. Por favor. Por eso, sí. Por favor. De su manera. Surrealista. De su manera, sí. Este video es sobre Javier Milei, un economista de lo más mediático, un auténtico crack de los debates. Hay muchas cosas que hemos visto aquí que se podrían copiar, pero es verdad que o tienes la personalidad o no la tienes. Y si no la tienes, estos puntos precisamente de este video son un poquito difíciles que los puedas aplicar tú, aunque saberlos no viene mal. Y deciros de nuevo, como hago siempre, que yo puedo ver si la temática de este video funciona por medio de las visualizaciones y por medio de los likes. Es decir, cuanto más lo ve la gente y más veo que le gusta a la gente, pues más me dice claramente que la gente quiere más de lo mismo. Así que si queréis ver más videos como este, dadle a like, suscribíos a mi canal y si lo hacéis, nos veremos con contenido muy parecido muy prontito.